¡Suscríbete al canal! El foro servirá para plantear las líneas para fortalecer las políticas públicas y los servicios de atención. Durante años, la ciudad fue el epicentro de movimientos sindicales, estudiantiles y típicos que llevaron sus ideales a las calles y a las decisiones políticas públicas. Es así que en estos días celebramos la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, que representa la lucha de sectores diversos, desde los gretos de los años 50 hasta el movimiento LGBTTI. En ella se plasma la visión de una ciudad solidaria, garantista, incluyente, de libertades y derechos para la gran diversidad de personas que la habitan, visitan y transitan por ella. Un punto central de la Carta Magna será el derecho a la autodeterminación personal, a través del cual las personas cuentan con libertad de decisión, con plenitud de derechos. La Constitución establece que toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respecto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales sin coerción o violencia. Además, define los derechos reproductivos de la siguiente forma. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada, tener hijos como con quien y el número de ellos e intervato entre ellos, de forma segura, sin coacción ni violencia. Así como recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a la información sobre reproducción asistida. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y preparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica. De esta forma, la constitución de la Ciudad de México permitirá fortalecer las políticas para la igualdad de género que ya están en marcha y hará de los derechos de las mujeres una parte indeclinable de los derechos ciudadanos. En los momentos más hablaremos de lo que nos toca hacer desde la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad de México para la atención a víctimas de delito, trabajos que ya también hacemos en materia de prevención, coordinados por supuesto con el Instituto de las Mujeres y con otras entidades de gobierno de esta Ciudad de México. Para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes y poder transmitirles el trabajo que ya desde hace casi tres décadas hacemos en favor de la mujer para combatir la violencia. Estamos haciendo este foro también en conmemoración a los diez años de promulgada de la Ley de Acceso de la Violencia hacia las Mujeres en Ciudad de México. En la parte federal también ya se hizo un reconocimiento a la importancia de esta ley y aunque la política para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México data del 94, cuando se crearon los primeros servicios de atención a víctimas de violencia sexual con la violencia de violencia. Existe pues una larga trayectoria ya de experiencia en materia de políticas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. El tema del derecho a las mujeres y niñas a vivir libres de violencia es un derecho fundamental. No solamente un derecho humano, sino también la puerta de entrada a todos los derechos. Vivir sin violencia es lo que nos permite desarrollar como personas, aprovechar todas las oportunidades y gozar de todos los derechos. En ese sentido, vivir sin violencia es una condición sin ecua no, no se dan los demás derechos. Están negados los derechos de una persona que sufre maltrato, que sufre privación de la libertad, que sufre vejaciones, que sufre violaciones, que sufre todo esto. Están todos los demás derechos prácticamente negados. Por eso es el derecho humano número uno para todas las mujeres y las niñas. Porque por la condición de género, nosotras somos las que tenemos el mayor porcentaje entre las víctimas. Después de toda esta experiencia de 10 años en la Ciudad de México y de más de 20 en el país, ¿qué hay que agregar? ¿Qué hay que hacer? Yo creo, por ejemplo, que nos falta armonizar la ley y los reglamentos y disposiciones asociadas con la ley con los derechos de otros sujetos, sujetas en este caso, que no están claramente perfilados en la ley y sus reglamentos. Todo el tema de adultas mayores y todo el tema de mujeres con discapacidades, que también... Entonces, todo eso lo tenemos que revisar, que debatir, que ver cómo damos pasos para adelante. El día de hoy vamos a revisar algunos de los avances que se tienen en la Ciudad de México como parte del compromiso del gobierno de la ciudad, del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, con el tema de la vida libre de violencia. Me siento también para mí este evento es muy importante porque justamente abarca 20 años de lucha que se puede decir fácil, pero que ha costado muchísimo, muchísimo a muchas compañeras, algunas hasta la vida, y sufrir justamente también violencia, al luchar contra la violencia de las mujeres. Y yo quiero confesar algo porque yo siempre respeto mucho a las compañeras que son especialistas en el tema de la igualdad de los derechos de las mujeres, pero me parece que es una responsabilidad, sobre todo ocupar un espacio público como mujer, siempre, en cualquier espacio, seguir generando acciones animativas y seguir luchando para que esos derechos que hoy tenemos gracias a muchas compañeras sigan prevaleciendo y que lo que hemos ganado, por supuesto, se pueda plasmar en la vida diaria de las mujeres, pero también avanzar, porque todavía nos falta avanzar, porque yo sé del día de fin, que el 8 de febrero declaro que mantente iniciamos los trabajos de este fondo. Muchas gracias.